Los principales logros de Albatowash han sido el contar con un equipazo humano que es extraordinario. Entonces eso ha hecho que haya sido capaz de que podamos llegar a toda España y podamos abrir un mercado muy bueno. Un mercado que tanto damos posibilidades de que haya gente emprendedora que pueda obtener un negocio con Albatowash como a muchos candidatos que puedan ser empleados de Albatowash.